Bajo la luz de la luna y la neblina de la madrugada, llega hasta el embarcadero de Cuemanco en Xochimilco la trajinera navideña, que adornada con esferas de tule y palma, recibe a Carolina y Alexis. Para que sea un poquito más alegre, más navideño y entremos en contexto, les voy a prestar un gorrito. Primero el ambiente. Los pasajeros de la trajinera rompen el hielo. Para entrar en calor, llega Mariana y sirve ponche con piloncillo para hacer la primera parada para ver el amanecer. Carolina se tomó unos minutos para admirar este espectáculo mañanero. La vibra que se siente, ¿no? Este mezcla de neblina con el amanecer, la luna del otro lado, entonces se me hace como muy bonito, una experiencia que realmente estando en Ciudad de México no tenemos como mucho la oportunidad de verlo. Los chilaquiles no pueden faltar. Para seguir a los invernaderos de Nochebuena en el canal de Tezguilo. El proceso de cultivo de las Nochebuenas es de siete meses y el objetivo de este tour navideño es que la gente conozca los invernaderos y consuma de manera local. Y conocer el proceso de cultivo de esta flor de sembrina. Nos ayuda mucho porque la gente se da cuenta que aquí en Xochimilco producimos esta plantita que es muy noble, que es tradición en lo que es Navidad. Para Alexis fue una gran experiencia. De fiesta, mariachi, cervezas, micheladas y demás. No tenía este concepto diferente de Xochimilco. Con la mujer dormida de fondo, el recorrido termina en el ajolotario. Nuestro objetivo en el proyecto pretende la reproducción cautiva, mantener la especie y de cierta manera generar un taller de cultura ambiental hacia las personas que nos visitan. La ruta de la Navidad en Xochimilco se hará todo diciembre y los primeros seis días de enero. Con imágenes de Luis Martínez, con uno, Sandra Moreno.